Queríamos empezar, pues bueno, con todos vosotros, presentándoos ya la pre-campaña del Partido Socialista para las elecciones locales del 22 de mayo del 2011. Falta tiempo, pero bueno, somos, como ya sabéis, somos el partido que ya tenemos el proceso de candidatura terminado. En estos momentos ya tenemos la candidata, en este caso soy yo. Y me gustaría señalar, bueno, primero va la primera vez en la historia de la democracia de este pueblo que una candidata, la Partido Superiorita, presenta por dos veces al mismo candidato. Creo que ese es un logro de esta liquidad y que además eso es una buena señal. Que hay que agradecer sobre todo al partido en estos momentos, a los compañeros y al apoyo que en todo momento estos cuatro años ha recibido. Pero también, por supuesto, al grupo socialista que es un grupo que ha trabajado de una manera unida y que ha hecho, pues hasta el momento, una tarea de oposición yo creo que muy seria, responsable. Y que ha sabido estar en su lugar y también tanto en su tarea de oposición como en su tarea de representación institucional con todo el respeto que ha hecho falta en esas ocasiones. Por tanto, estabilidad, por tanto, una candidatura que consigue consolidarse por segunda vez. Y yo creo que es un camino que está por explorar frente al electorado oriolano, ¿no? Y que sin duda supongo que será recompensado así lo que esperamos. La precampaña la hemos iniciado con un lema o con un eslogan que es, va a ser que sí. Es un eslogan, yo creo que chispeante, positivo y que básicamente quiere recoger ese cambio emocional que se produce ya en los ciudadanos en que sí que es posible que las cosas que no le vuelan cambien frente a la negatividad arrastrada hasta ahora de no hay alternativa, no es posible, el Partido Popular es un partido monolítico, actúa como una pisonadora, en fin. Bueno, pues yo creo que esos mensajes ya se han interiorizado como mensajes caducos. El cambio puede producirse, la situación política de este caso del Partido Popular y la falta de gestión ha llegado a un punto de, ha tocado fondo y nosotros lo que queremos decir es que sí que se puede, sí que es posible y además añadimos va a ser que sí, va a ser que sí que esta ciudad tiene posibilidad de futuro, va a ser que sí que tenemos proyectos, va a ser que sí que por ejemplo el seminario pueda convertirse en un parador nacional, por ejemplo, frente a los que dicen que eso no puede, que eso es muy difícil, pues detrás de esos mensajes siempre hay la propia incapacidad de quien lo dice de hacerlo. Y un dato, en los presupuestos generales del Estado que acaban de ponerse para su debate y que serán aprobados supongo que este mes que viene, Morelia, una población por 6.000 habitantes, obtiene una línea de 23 millones de euros, 23 millones de euros del Ministerio de Industria para convertir en un parador que tiene que rehabilitar. En fin, nosotros creemos que sí que es posible hacer todos los proyectos de que hablamos, como el proyecto de desvío de la biosagura, el proyecto de la zona hotelera junto con la llegada del AVE, y bueno, pues eso era un poco lo que queríamos plantear. Básicamente lanzamos la campaña, la pre-campaña la lanzamos en todas las redes sociales, que es donde estamos trabajando más a fondo para intentar llegar con la comunicación, para intentar llegar a todos, a las pedanías, a la costa, a los ciudadanos de Orihuela, volver la mirada o creer que las redes sociales no tienen implantación en la sociedad, en los ciudadanos de Orihuela, yo creo que es negar la realidad. Y sobre todo una apuesta por la gente joven y por ese votante que no se acercó a las urnas en las anteriores elecciones, tenemos una gran bolsa abstencionista de casi 11.000 votantes, y dirigirnos al ciudadano de Orihuela, al ciudadano de las pedanías y de la costa, y decirles que con su voto sí que podemos cambiar el rumbo y el futuro de esta ciudad. Gracias.